¡Aquí está Nicole! ¿Cómo estás querida Nicole? Contenta, alegre de estar en tu programa contigo Mira, el contento soy yo de saber que viene gente de Cochabamba a participar en nuestro programa, allá están los papás ¿Cómo anda Gerald? Un gusto Un gusto de conocerte, de estar en tu programa, que es espectacular Muchas gracias a ustedes ¿Cómo anda Carola? Feliz, contenta de estar aquí en tu escenario Miraos ¡Canta en Chiquilladas, Nicole! Falsas esperanzas No, no te quedo amar No me digas todo lo que piensas, no lo digas no Solo dime cuánto me deseas, ay de corazón Del amor tú no conoces nada y ese es mi dolor Oh, no, no, no Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no, por eso no me deseas, no me des tu fuerza de esperanza No me calles tú, amor No me digas tú antes que me amas, no te creo, amor No, 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 no Yo no quiero ser otra en tu lista O en tu colección No, no, no Yo no soy muñeca que lo pesa Esa no soy yo Eh, no Pero si tú estás hablando en serio Yo te escucho, amor No, no, no Pongo a prueba por un tiempo Y en mi condición Por eso no me deseas Por Nicol Votas jurado Santa Cruz Votas jurado ya Cuatro caritas feliz Votas jurado La Paz por Nicol Votas jurado ya Cinco caritas feliz Y dos caritas triste